amigos de auto colección bienvenidos sean a este nuevo vídeo de muestra donde les presento este auto antiguo Ford Robaster aunque muy comúnmente o más comúnmente perdón conocido como el Ford B este Ford B fue un vehículo fabricado por Ford Motor Company en el año de 1932 en Estados Unidos esto en cuanto a la historia de este vehículo como tal se comenzó a producir como lo dije en el año de 1932 y se finalizó con su producción en el año de 1934 modelo que fue reemplazado por el Ford 48 en el año de 1935 el Ford 48 no quiere decir Ford de 1948 bien este modelo el B era un automóvil de cuatro cilindros con una versión mejorada del motor utilizando con una versión mejorada del motor utilizado en el modelo Ford A entonces debido a eso se llama el Ford B acá lo podemos ver en su versión deportiva o de turismo como era conocido antiguamente ya el nombre deportivo vendría luego y pues a decir verdad me parece un gran modelo muy bonito en sus detalles y en su fabricación como tal obviamente este modelo de fabricación el escala es de marca willy y su escala está comprendida entre la 1.34 y la 1.39 los materiales de fabricación son su cuerpo metálico los detalles en pasta y las ruedas son en goma acá tenemos si se logra ver un poquito Ford Roaster de marca willy vamos a ver si este lo logramos ver si Ford Roaster no perteneciente no es el 48 sino el Ford B como fue conocido más comúnmente bien amigos nuevamente muy agradecido con todos por pertenecer al canal por ser parte del grupo de facebook y estoy pendiente de sus comentarios también me pueden contactar en la descripción de este y de todos los vídeos dejo mis contactos y lo pueden hacer sin ningún tipo de compromiso hago envíos nacionales y entregas personales en la ciudad de medellín en la estación de sabaneta especialmente que la pasen muy bien amigos y nos veremos pronto en nuevos vídeos de exhibición y